Bienvenidos a Cinema VO, hoy, como indica el título del vídeo, les traemos el volumen 2 de 7 películas ocultas del 2022 que no te puedes perder. ¡Comenzamos ya! 1. Everything Everywhere All At Once. Guión que desarrolla bien a los personajes, muy original, hipnótico, genial y entretenido, acompañado de acción espectacular, sólida dirección y excepcionales actuaciones de su elenco sobresaliendo Michelle Gio y Kiyoi Kwan. Una unión extraordinaria de cine mainstream e indie que toca temas sociales familiares profundos, mezclados con excelente Seifi. 2. Operation Minsmith. Una tensa, fascinante y magnética historia real, bien dirigida por John Madden y excelentemente capitaneada por Colin Firth, Matthew McFadgen y Kelly McDonnell. 3. Hassel. Excelente cinta deportiva que te levanta del asiento por su emocionante, divertida, vibrante y magnética historia, su sólida dirección, las espectaculares secuencias de básquet, el festival de jugadores de la NBA y las buenas actuaciones de su reparto, principalmente la inspirada dupla Queen Latifah, Adam Sandler, quien demuestra que cuando se acuerda es un actorazo. 4. The Northman. Robert Eggers entrega una épica vikinga que mezcla eficientemente su cine de autor con el blockbuster. Gran dirección de artes, impresionante fotografía y excelentes actuaciones de su elenco sobresaliendo Alexander Skarsgård, Nicole Kidman y Anja Taylor-Joy. 5. The Ballet. Una hilarante, refrescante, divertida y por momentos conmovedora comedia correctamente dirigida y espectacularmente protagonizada por Eugenio Derbez, Samara Weaving y Carmen Salinas, quien se roba todas las escenas. 6. Cyrano. La clásica historia se convierte en un bello y cautivante musical dirigido estupendamente por Joey Greicht. Gran cinematografía, vibrantes canciones, espectaculares secuencias musicales y excelentísimas actuaciones de su elenco, principalmente Kelly Bennett y Peter Dinklage, este último devora cada escena marcándose un papel histórico. Finalmente, 7. The Lost City. Sandra Bullock y Channing Tatum iluminan la pantalla con su espectacular química al frente de esta cinta de guión sencillo pero redondo, magnético, entretenido, emocionante, hilarante e inteligente. Una propuesta con dirección certera, aspectos técnicos cumplidores y buenas actuaciones de la dupla protagonista, Brad Pitt, quien se roba todas las escenas, Devin Joy Randolph y Daniel Radcliffe. Muchas gracias por su atención. Bye Bye.